Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas tus películas y series favoritas. Ya hablaremos más adelante de qué pasó con mi canal anterior, pues como verán, este es un canal nuevo y como cada año no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer mi top 10 de los estrenos de Disney. Cada año se vuelve más complicado hacer estos top 10 de tantos estrenos tan increíbles y buenísimos que hay, pero lo logré. Como cada año el top 10 lo hago relacionado a nuevos estrenos, es decir, no cuento nuevas temporadas de series que ya había años pasados. Obviamente muchos estrenos se quedaron afuera, pero eso no quiere decir que no me hayan gustado ni mucho menos, sino que simplemente hubo 10 que me gustaron todavía mucho más. Así que habiendo dicho esto, comenzamos con el puesto número 10. En el puesto número 10 está nada más y nada menos que Descendientes, la boda real. Creo que este es el final que merecía la franquicia que vimos con Dove Cameron, Sofía Carson, Cameron Boyce y Bubu Stewart. Creo que nos dieron el felices para siempre que queríamos ver entre el Rey Ben y Mal. Sin embargo, me hubiera gustado que hubiera sido live action en uno tanto animado. Me gustó la forma en la que hablaron de Carlos, me gustó la forma en la que dieron el final, me gustó todo, todo, todo. Pero me hubiera encantado más si hubiera sido live action. Sin embargo, a mí me encantó y por eso está en el puesto número 10. En el puesto número 9, uno de los estrenos que tuvo Disney Plus Latinoamérica este año, Vía Un Mundo Al Revés. Después del final de la segunda temporada, teníamos que tener mucho más de Vía y Disney dijo aquí les va un mundo donde los personajes estuvieran cambiados, llenos de música y mucha aventura. Y yo fui muy, muy fan. O sea, es fecha que sigo cantando la canción de Es Un Juego, la de En Tu Cara, todas, todas, vale, vale, me encantaron. Y la historia creo que lo hicieron bastante bien los personajes y por eso está en el puesto número 9. En el puesto número 8, una de las películas animadas que tuvimos este año, Raya y El Último Dragón. Tengo que decir, cuando yo veía los tres de la película, como que no me llamaba tanto la atención, como que me gustaba lo que veía, pero no esperaba que me fuera a gustar tanto como me encantó esta película. Creo que Sisu y Raya son personajes que embonaron increíblemente. Creo que la historia es muy bonita, creo que el mensaje es excelente. Y la verdad, si no la han visto, está en Disney Plus, vayan y corran a verla porque está buenísima. Y por eso está en el puesto número 8. En el puesto número 7, el regreso de uno de nuestros personajes favoritos animados, Las Aventuras de Monsters at Work, en donde volvemos a ver a Mike y Sully, pero era como los encargados de Monsters Inc. Y en esta nueva aventura a Tyler con sus nuevos amigos en el MIFTED. Soy muy fan de cómo combinaron lo anterior con algo nuevo. Nos dieron nuevos personajes, pero nos dieron también algo de lo que ya habíamos visto antes. Y fui muy fan de esta historia y estoy esperando ya ansioso la segunda temporada. Por eso está en el puesto número 7. En el puesto número 6, la primer serie original de Disney Plus Latinoamérica, Entrelazados. Ustedes saben que yo soy súper fan de los viajes en el tiempo, de la música, y esta tiene los dos. Es un musical combinado con viajes en el tiempo y la historia de Alegra me encantó. Fui bastante fan de esta historia y también estoy esperando la segunda temporada. Y hago una pausa comercial para invitarlos al cover que me invitó Sam y Bob Miller a hacerte la canción de Seguir Viviendo Sin Tu Amor de Entrelazados, que yo sé que en Entrelazados es un cover, pero hicimos la versión de Entrelazados. Está muy, muy cool. El link está en la caja de la descripción para que vayan a verlo y vean cómo canto. No me juzguen. En el puesto número 5, una de las películas más icónicas animadas que llegó este año. Luca, nos fuimos a la increíble ciudad de Puerto Rosso, nos contaron aventuras increíbles, nos dieron un gran mensaje y yo fui muy fan de esta película. O sea, esta es una excelente película para ver en familia y de la misma forma, si no la han visto, corran ya a Disney Plus porque se están perdiendo de algo muy, 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 muy cool. En el puesto número 4, quedé bastante sorprendido con esta serie. O sea, no pensé que fuera a quedar tan arriba en mi top 10. Ustedes me siguen en Instagram o en mi anterior canal de YouTube, saben que yo fui muy, muy fan. Y estoy hablando claramente de Big Shot, un entrenador de élite. Esa serie que llegó justo cuando la necesitábamos. Esta es la serie que cada vez que alguien me dice ¿Qué me recomiendas ver original de Disney Plus? Yo les digo, tienes que ver Big Shot, entrenador de élite porque no sabes lo que te estás perdiendo. Y esta es una recomendación que yo les aseguro que les va a encantar. La puse en el puesto número 4. En el puesto número 3, obviamente Marvel no se iba a quedar atrás en este top 10 y comenzamos el año 2021 con este estreno y me encantó que se mantuvo en los primeros puestos todo el año. WandaVision es la serie de Marvel que a mí me encantó este año. O sea, creo que Marvel este año nos trajo cosas increíbles. Pero WandaVision, o sea, yo podría verla 40 mil veces. Tal vez influye que tiene temas que a mí me gustan, como todo eso de alteración del tiempo y esas cosas. Pero fui muy, muy fan de cómo realizaron esta serie y quiero saber qué va a pasar con Wanda en la segunda película de Doctor Strange que ya quiero que se estrene. En el segundo puesto, esta película que te saca la lágrima a todo lo que da de una forma impresionante. Clouds. Una película basada en una historia real, llena de música, llena de mucha emoción, historia familiar que tienes que ver con todos, 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 todos los miembros de tu familia. Si aún no la has visto, creo que ver esta película en familia es un excelente plan para empezar el año. Por eso yo la tengo en el puesto número 2. Y antes de decir el puesto número 1, voy a decir 5 producciones que estuvieron cerca de llegar al top 10. Son producciones que también me gustaron muchísimo y estuvieron ahí súper cerquita. Una mención especial para la película de Encanto, para la serie de Socios y Sabuesos, para la serie de Lucky, la película Eternals y la serie de Mighty Dogs. Son producciones que me dolió muchísimo que no estuvieran en el top 10, pero Disney sacó un montón de cosas el año pasado que sí está muy difícil, Disney. Pero sí, hacemos el puesto número 1. Creo que es más que obvio. Vi esta película en el cine, dije, ¡guau! ¡Qué película! Obviamente estoy hablando de Cruella. Es el live action que neta llegó para decirles a todos los demás live actions, váganse a un lado. Aquí llegó la obra maestra de los live actions. Emma Stone lo hace de una forma increíble en el personaje de Cruella. Toda la historia de la película, cómo te encuentran este pasado de Cruella. Haces que la quieras, pero quieras como lo villana que es Cruella y soy súper fan. No había mejor producción que poner a poner en el puesto número 1 que esta película. Está increíble. Y estos fueron mis estrenos favoritos del año, pero ahora quiero conocer los tuyos. Déjala aquí en la sección de los comentarios o mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram y TikTok para que vayas, no visites. Y estemos cada vez más conectados. No te olvides de darle un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney. Señoras y señores, niños y niñas, vamos a comenzar el 2022 con todo. Yo soy Peter y a ti te vean un nuevo video donde hablamos de todas tus series y películas favoritas. Chao.